En el vídeo de hoy te voy a enseñar a conseguir esta pedazo de mochila La mochila de Noria de Ferris del Volador de Singapur Madre mía, voy a dar traducciones guapas que se van aquí en el reloj Para conseguir este item gratis tenemos que venirnos aquí A Singapur Wonderland No os preocupéis chicos que el enlace lo voy a dejar en descripción Aquí tenemos chavales el siguiente item que tenemos que conseguir Este pedazo de mochilote Para ello tenemos que venirnos aquí A Finder's Island Así que venga, vámonos para dentro Estamos volando Y llegaremos a esta zonita Este pegato nos va a explicar perfectamente lo que tenemos que hacer en la isla Es encontrar orquídeas mágicas y tres amigos Pero nos da lo mismo Nosotros lo que venimos chicos es hacer el pequeño eventito que hay Para poder conseguir el nuevo item Para ello lo que tenemos que hacer primero es Darle aquí a este botoncito de aquí Es el buscador de norias Y ya está, y espera a que aparezca un gc gratis Lo que tenemos que hacer chicos es dar una vueltecita por todo el mapa Donde pilota está la noria Nos tenemos que dar vueltas, vale chicos Pues que cuando aparezcamos Ah bueno, la moto, la moto es verdad Esta gente va todo rápido ¿Dónde está el UGC? Estoy aquí a darme una vuelta chavales y no me aparece Seguimos esperando chavales, seguimos esperando Que voy a estar aquí media hora aquí esperando Oh madre mía, que pedazo de islote, ¿no? Esto es grande Aquí no pita nada macho, aquí no pita nada Se me ha quedado pillado, vamos a reiniciar otra vez el juego Reiniciamos el juego chavales No pasa nada A ver, a ver, a ver, la segunda oportunidad chavales Vámonos a fin de la isla Fin de la isla Volando voy Volando vengo A ver ahora chavales Vamos a ver aquí el buscador Ahora si suena, eh Ahora si suena A ver si encontramos la noria El primero que la encuentre se la queda Uy, aquí me está pitando mucho ¿Dónde pelota está? No la veo chavales, no la veo Y aquí está, aquí está Vamos La encontré Y el primero que la encuentra al servidor Ya tiene el ítem chavales Una vez que hagamos eso Ya tenemos nuestro ítem gratis chavales Vamos a probar a ver la mochila Hasta que tal Mira, 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 mira Que mochilote chavales Vamos Y ya está chavales De esa manera Encontramos la mochilita Y nada Si os gustan mucho los vídeos de ítem gratis Aquí en el canal Ya sabéis suscribiros Activa la campanita Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!